Y Patricia me dice que aprendió cómo crear atmósferas para que Dios aparezca. Dame ejemplos de esto. Absolutamente. Verás, Sid, Dios nos creó para ser co-creadores con Él. Nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es un creador y un gobernante. Tenemos esa unción morando en nosotros, en especial en Jesús, que es la vida. Al aprender las claves de las Escrituras, en realidad creamos esferas y atmósferas. Por ejemplo, una vez fui a un servicio en la iglesia, entré al servicio y se sentía que la atmósfera era antagonista, en realidad escéptica. Había incredulidad en el salón, podía sentir la atmósfera. Las personas sentadas ahí con los brazos cruzados, pensé que sería una noche interesante para servir al Señor. Y le pregunté a Jesús, bien, ¿qué hago para romper esta atmósfera? ¿Qué hago para crear una atmósfera diferente? Y Él puso en mi corazón la idea de comenzar a profetizar, a darles palabras proféticas personales, pues la Biblia está llena de claves de cómo crear con Dios. Sí, pero espera un segundo, eran escépticos, no querrían a una mujer profetizándoles, ni siquiera creen en las profecías. Tal vez no lo querían, pero eso obtuvieron. Bien, ¿qué pasó? Así que... ¿Qué pasó? Comencé a compartir palabras de conocimiento y comencé a profetizar sobre los individuos y podía oírlos. Uh, ah, porque Dios va a dar una palabra exacta. Y de pronto la opresión se fue, los brazos se soldaron y las personas se inclinaban hacia el frente. Era como si tuvieran letreros invisibles en sus frentes de elígeme, querían la siguiente profecía. Y la atmósfera cambió, luego pude predicar la palabra y Dios puede hacer milagros, pero tenemos que encargarnos de la atmósfera primero. Tenemos el poder de crear atmósferas y también de crear esferas. ¿Qué tal en el trabajo? Dame un ejemplo. Bien, ah, un caballero vino a verme una vez y estaba luchando, quería dejar su trabajo y ganaba un sueldo no tan malo en su trabajo donde era mecánico. Ah, pero decía, estoy irritado en mi espíritu, estoy irritado, soy un cristiano que ama los valores, pero en mi trabajo dicen groserías, dicen chistes sucios y hay pornografía pegada en las paredes. Y dijo, tengo que renunciar, tengo que salir de ahí. Y dije, si sientes que algo te guía a salir, entonces vete. Pero, ¿qué hay de la invitación de Dios de brindar luz en esa oscuridad? ¿Crees que si eres socio de Dios, puedas usar la autoridad de la palabra, la autoridad de la presencia de Dios y cambiar la atmósfera? En vez de estar asustado o irritado por eso, piénsalo y cambia. Dijo, no lo pensé así y le di unas claves para trabajar con lo que las escrituras dicen. ¿Por qué no usas estas claves? Despruébalas y ve qué pasa. Un par de meses después, lo vi en una conferencia. Él dijo, ¿me recuerdas? Era el hombre que... Y dije, sí, te recuerdo, ¿cómo te va? Dijo, funcionó, funciona. Y no renunció a su trabajo y dijo, pasó gradualmente. Pero tenía mucho gozo, solo con la idea de poder cambiar la atmósfera. Y lo intentó. Y dijo que con el tiempo, en realidad cambió. Y las malas palabras, los chistes pesados pararon y los pósters se fueron y se volvió una atmósfera de paz. Porque él decidió hacer eso en conjunto con Jesús. Ah, exactamente. Dame una idea de lo que pudo haber hecho. Bien, una de las cosas que sugerí que hiciera fue decretar. Y dice en Job que si decretamos algo, se establecerá. Y un decreto es una palabra oficial dada por alguien en autoridad. No hay más grande autoridad que Yeshua. Toda la autoridad en el cielo y la tierra se le ha dado a él de acuerdo a Mateo 28.18. Y podemos tomar sus palabras. Dice en las Escrituras que sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando decretan esa palabra, dice Esther 8.8, Cuando haces un decreto en nombre del rey, no será revocado. Porque en tu tiempo de oración, comienza a decretar santidad sobre tu trabajo. Comienza a decretar la rectitud de Dios. Comienza a decretar pureza. Y eso hizo. Y esa fue una de las claves que usó. Otra clave es la alabanza. Solo alabar a Dios. No por la suciedad en el trabajo, sino lo que Dios hará en el lugar de trabajo. Comienza a alabar a Jesús por venir como rey de reyes y el Señor de la gloria. Y crea una atmósfera de la gloria de Dios. Así que usó varias claves diferentes. Una de las más grandes es la clave del amor. Y claro, hablaremos de esa luego. Pero la clave del amor es grandiosa. No, no, no. Quiero saber. No, no. En serio. Quiero en verdad entender esto. Porque sé que yo fui creado y que tú fuiste creado para caminar en la compasión de Jesús. Es cuando los milagros pasan. Caminar en el amor de Jesús. ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida para llegar a ser conocida como alguien que camina en el amor de Dios? Uno de los momentos decisivos que fue clave para mí fue que estuve por un tiempo en el ministerio bajo gran persecución. Siempre quise amar antes y era un objetivo en mi vida. Pero cuando entré en este tiempo de persecución, había un gran ataque a niveles internacionales. En realidad, en todos los diferentes niveles que puedas imaginar. Alguien no quería que compartieras esto hoy. Así es. Una noche estaba desanimada. Dije, Señor, yo amo a estas personas y no quiero ser defensiva. Pero, ¿qué hago? Desde mi espíritu se elevaron estas palabras. ¡Declaro la guerra! Pensé, no, no quiero guerra, quiero paz. Y luego lo declaré de nuevo y pensaba, ¿qué pasa aquí? Y fluía de mi espíritu. Y la tercera vez dije, ¡declaro la guerra! ¡Es una guerra de amor! De pronto recibí una descarga y creo que fue una impartición directa del Señor y comenzó a mostrarme como Él ama al más vil de los pecadores. Y todos estaban en su contra. Él amaba. Él nunca retiró el amor sin importar nada. Pensé, Señor, quiero amar como Tú amas. Si no puedo amar como Tú amas, como dice Primera de Corintios 13, si no tenemos amor, no somos nada, no sirve para nada, ni tenemos nada. Pensé, Señor, voy a hacerlo el objetivo de mi vida, aprender a amar. ¿Qué hay sobre ti? ¿Quieres declarar una guerra de amor? ¡Yo quiero declarar una guerra de amor! ¡Es nuestra arma secreta! Volveremos y descubriremos que cuando declaras una guerra de amor, puedes cambiar un país entero.